3 Si estás vos, si estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos. Estamos, si estás vos, si estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos. Somos el nuevo sol, en tu amanecer y desaparecer. Todo lo que hay en vos, hoy vive en vos, y todos nos dan bien. Y este país que soñamos, nos alejamos, está en tu mano. Y es la raíz que forjamos, nos hace manos, nos hace manos. Si estás vos, si estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos todos, estamos.